Sí, la verdad que sí, como te he manifestado a los colegas, hay un acuerdo de palabra de club a club y de jugador. También, aparentemente está todo acordado, lo dijo el presidente de Ligado, pero yo soy muy cauto en esto. Primero, me gusta firmar los documentos, para mí va a ser oficial, naturalmente, ahora que están todos ustedes acá, prefiero igual hablar, estoy muy contento de volver al país, de que se esté hablando de mí, de este acuerdo de palabra que generamos con el cine Barcelona, agradecido con las palabras del presidente José Ligado, que ya dijo que estaba todo ok, como para que eso asuma este nuevo reto, y muy contento de que el club tan grande como Barcelona haya costado a mí, agradecido, y bueno, la verdad que esperemos que se firma parte de los documentos, para poder entrenar y ponerle a punto con todo el equipo. Bueno, en todo caso, con lo que usted apunta, no falta casi nada más que ya está el acuerdo de palabras, solo falta la firma, no existiría ningún inconveniente para poder ser nuevo gobernador de Barcelona. Bueno, en realidad, para mí, la palabra, yo leí la palabra de Barcelona, y creo que entre los clubes se leí en la palabra, para mí, con la palabra alcanzaría, pero es una realidad que hay que hacer documentos legales, es que no da ninguna sorpresa, esto se haría efectivo, por eso quiero ser cauto, quiero explicar bien la situación, porque capaz que mientras se firman esos documentos, no me presentaría el entramiento, no haría la presentación oficial, creo que está bien que sea así, me parece, respetar a los clubes que están involucrados, primero que cierren su... ¡Gracias!